Música Oye vecino, hoy vengo a criticarte La peripecia de nuestro carnaval Una vergüenza a lo del pasado año Que no queremos que se repita más Doña Sardina casi no me la entierro Un gilipollas el día quiso cambiar Pero este pueblo que sabe lo que se hace Hace gandul, la mando a mudar Música Los concejales de este ayuntamiento Que cada año tenemos que aguantar Se creen los dueños de un nuevo invento Que yo quise llamarse carnaval Mi carnaval es el mismo de este pueblo Que en la grada sentados están Y no hay de ustedes cuatro mil hacha quieta Que están aquí solo pa' mamar Música Después de hacernos votos al difrar Y yo les digo en eso estoy de acuerdo Es muy bonito lo espectacular Pero que coño a repartir los premios Solo payasos vienen a ganar Música Me da un tremendo su voz Me da un tremendo su voz Estás descalificada Miquito que dices tú Y yo me da un tremendo su voz Y yo me da un tremendo su voz Y yo me pongo a reír, reír Y yo me pongo a reír, reír Pero de pronto miro pa'l frente Ya no puedo sonreír Cuando miro pa'l entrada Que esa gente haya piñada Desde cuatro horas antes Son sardinas enlazadas Sin importarles el frío O el tener que trabajar Apoyando a su purga Apoyando a su gente Apoyando el carnaval Para cuando aquí tendremos Escenario en condiciones Se aconseja de la fiesta Le falta un par de Eso no se dice Razones Con lo que pago de impuestos Un palacio podría andar Luego se nos van a Cuba Se nos llevan todas las perras Para allí poder Eso tampoco se dice, virilla ¡Colobar! Ya estamos hartas Las burgas conejeras Con Tenerife nos quieren comparar Que nuestros trajes son muy amaratos Que ellos no dan importancia al disfraz Y yo les digo al plazo inteligente Si en algo quieren podernos comparar La subvención que nos dan es cuatro duros Y al chicharrero un millón les da El otro año al jurado de la postis De las corales los fueron a sacar ¿Qué coño tienen que ver los carnavales? Con las canciones que canta una coral Cuando yo quiera cantar en una iglesia En esa burga a mí no me verás más Pero que sepas que si me lo propongo Igual que tú podemos cantar Ave María ¿Lo ves? Yo ya te lo dije Aplausos 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 Aplausos